Un tambor para niños. Estos son los siguientes materiales. Una iris del tamaño de la lata. Una lata. Dos bombas. Silicona. Cinta decorativa. Tijeras. Vinilos, pincel y palitos. De palito. Primero vamos a recortar la parte de abajo de las bombas. Luego vamos a colocar las bombas a la unidad. De la lata. Luego vamos a pegar nuestro papelitos. Alrededor de. De la lata. Continúa. Fin. Continúa. 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 Gracias. Vamos a pegar nuestra cinta decorativa alrededor del papel y listo. Vamos a pegar nuestra cinta decorativa. Si tú tienes otra cinta o quieres decorarla con otra cinta, la puedes decorar. Vamos a pintar nuestros palitos de colores. Vamos a pintar nuestros palitos del color que quieras. Finalmente dejamos secar nuestros palitos, pero queda funcionando así. Que lo disfrutes. Vamos a pintar nuestros palitos. Vamos a pintar nuestros palitos. Vamos a pintar nuestros palitos. Vamos a pintar nuestros palitos.